Hola amigos, bienvenidos a info.m Hoy vamos a hablar de cosas que han pasado Información ahí que no te interesa Pero yo te la cuento Así que vamos a empezar Antes que nada Quiero decir el acertijo de la semana pasada Que si vos viste el video te lo dejo acá arriba Para que lo veas y trates de adivinar Y si adivinaste y lo pusiste en los comentarios La respuesta era el ojo Pues si, era el ojo Era lo que pensaste al principio, era el ojo Así que, bueno, nada Seguimos, empezamos el video con la Primera noticia La primera noticia tiene que ver con nuestro sol Y es que Bueno, como ustedes saben, o si no saben Te lo digo, a veces hay tormentas solares Que vienen una cantidad de Energía solar así, tac Y se golpea contra la tierra Pero la tierra nos protege contra las cosas que tiene Y eso, y ya está Y bueno, los científicos Vieron una tormenta solar Así, sin precedentes Súper zarpada Que ocurrió en un sol distante En otro sistema solar Pero Dicen que es posible Que a nuestro sol le pase lo mismo Y si pasa Estamos fritos Porque viene la tormenta solar Y puede destruir todos los satélites Y todas las cosas que hay ahí flotando Y pues bueno Y nos quedamos sin internet Sin nada Y tenemos que volver Que tipo como a la era de piedra Más o menos Si es una Bueno, no voy a decir ninguna palabra Porque me quita la plata Y hay que comer Así que bueno Eso es lo que puede llegar a pasar Pero en un futuro distante Así que bueno Nada Es una noticia de la semana Porque es constante Interesante Y quedó junto al pánico Que todavía falta Pero no se sabe Capaz que de mañana Vienen la tormenta solar Y nos ponemos todos Así que bueno Un gusto conocerte Por si pasa Y nada Seguimos La siguiente cosa Que vamos a hablar hoy Es Sobre A ver Espérate Aquí Era Smartización Que voy a decir Que es la matización Bueno Las matizaciones Básicamente A una cosa Cotidiana Ponerle algo tecnológico Y ya está Hacer que sea tecnológico Entonces Hoy Vamos a hablar de algo Que es totalmente Inservible Y no entiendo para qué Lo hicieron Pero lo hicieron Y existe Y ya está Y te lo voy a contar Y es lo siguiente El artículo Que vamos a hablar Hoy se llama Poppy Tweets Y ¿Qué es? Bueno Es un collar para perro Inteligente O sea ¿Para qué? Pues Vaya uno a saber Por qué lo inventaron Pero El collar inteligente Lo que hace es Que el perro Cuando ladra Traduce ese ladrido A una de las A ver cuántas eran 500 frases Precargadas Que tiene el collar Y pues Pon un tweet El perro Tiene twitter Y cuando ladra Publica un tweet Y ya está Y Y entonces Vos estás trabajando Y de repente Ves un tweet De tu perro En la casa Que te dice Tengo hambre Y vos Pues bueno Come lo que sea Porque no estoy Así que Nada Para qué lo inventaron Vaya uno a saber Pero Existe Y ahora ya lo sabés Y capaz que no te sirve para nada Pero Es para que veas Que inventan cosas Que no tienen sentido Y ya está Así que Nos movemos A la siguiente noticia O lo que sea Que les voy a contar Y es Sobre A ver Espérate Como siempre les digo Me olvido Entonces tengo acá Una bicicleta eléctrica Y esto es Así es como funciona La bicicleta eléctrica Como ustedes ya saben Existen las bicicletas eléctricas Cada vez se usan más Son útiles O no son útiles Bueno Eso depende de cada uno Pero Esta bicicleta eléctrica Tiene algo particular La bicicleta se llama Utopia Y la particularidad Que tiene Es que La desbloqueas Con tu dedo Con las huellas digitales Así como el celular Puedes el dedo Y ahí puedes andar En bicicleta Y si no tenés dedo Pues no andás Y ya está Entonces La bicicleta Después el dedo Se desbloquea Y por comandos de voz Le podés decir Que te lleve a tu casa Y la bicicleta te lleva Sola Así va Y a no ser que se termine La batería Y le tenés que pedalear Pero bueno Cosas que pasan Pero la bicicleta Te lleva sola A tu casa Con comandos de voz Y todo eso Y vos decís Para qué le podés Comandos de voz A la bici Es mejor andar en bici Y hacer ejercicio Y pedalear vos Y dices Pero es que me canso O no me dan caras O estoy cansado de trabajo Y bueno Le decís a la bici Llevame a mi casa Y vos no haces nada Y te quedas en la bici Y ya está Y bueno Y te lleva a tu casa La verdad Bastante interesante Bastante bueno O práctico No sé Decímelo vos Si te gusta En los comentarios Si no te gusta No me digas nada O lo que sea Pero existe La bicicleta Y está Y es La empresa Que la hace Hizo una publicación Una página Que se llama Indiegogo Creo A ver Está por acá Indiegogo Se llama la página En donde publicaron El proyecto Y ya lleva Más de mil euros Recaudados Para que hagan La bicicleta Y sirva Así que Vemos que salga Y si no sale Bueno Pero bastante interesante Y ya está Y ya está La bicicleta Eléctrica Nueva Que es las blocas Con el dedo Y te lleva a tu casa Por comandos de voz Por último Vamos a hacer mención A un perfil De Instagram Que se llama La gente quiere hablar Y la verdad Que está muy bueno Ellos suben directos Una vez a la semana Les dejo la información En la caja de descripción Con el link Para que vayan A ver En directo Y hablan De temas variados Y la verdad Que está bastante interesante Así que les recomiendo Que me vayan a ver Saludos a Camilo Y al equipo Que hacen de eso posible Y bueno Vamos a ver Si hacemos algo En conjunto Hablando de temas Interesantes Que ustedes quieran hablar Y ahora Como siempre Bueno como siempre No porque es el segundo video Pero bueno Ya me entendiste Vamos a decir El acertijo de la semana Y esta semana El acertijo es el siguiente Presta atención Y si sos de Uruguay Ojo Que compartiendo el video Y comentando Y eso Puedes ganar un premio Por ahí Vamos a ver Si me damos un premio A que responda correctamente Y esta semana Es medio fácil Ahí Y el acertijo es el siguiente Las personas Duermen menos Un mes En el año Que mes es Ya sabes Me dejan la respuesta En los comentarios Así que Eso fue todo Por el video de hoy Suscríbete Dale me gusta Activa la campanita Compártelo O no hagas nada Y ya está Y nos vemos en el próximo video Pórtense bien Adiós ¡Suscríbete al canal!